Acaba de empezar en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética un curso muy especial y todavía tiene tiempo para anotarse. Este fin de semana mostramos el curso de cosmetología. Es un curso del que trata distintos tratamientos faciales, como tratamiento de rejuvenecimiento facial, poder realizar los famosos peeling, que es renovar la piel después de haber tomado bastante sol en este verano. Si bien el curso empezó ayer, ¿todavía hay tiempo para anotarse? Sí, todavía estamos teniendo algunas vacantes para este curso. Estamos en Misiones 1470 de Corrientes y pueden venir. Nuestro horario es de 13 a 20 horas. ¿Días y horarios que se dicta este curso de cosmetología? El curso de cosmetología son los días viernes a las 14 horas, es una vez a la semana, serían todos los viernes de 14 a 17 horas. ¿Y está programado con una duración de cuánto tiempo? Está programado con una duración de nueve meses, con una modalidad teórico práctico. Todas las clases tienen parte práctica, las alumnas, entonces como para que salgan totalmente capacitadas, como para realizar distintos tipos de tratamientos faciales. ¿Qué nos vas a mostrar la semana que viene o próximos, o en próximos programas? El curso de maquillaje profesional y también el curso de peluquería. Eso es lo que vamos a estar viendo próximamente. Gracias como siempre, Jenny. Muchísimas gracias a vos, Rosana, por estar aquí. Muchas gracias.